Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh... Te salió un chueco. No, ahí está, ahí está. Oye... Como que hace calor, ¿verdad? Sí, un poquito. ¿Un poquito? ¡Ay no! Yo me estoy asando. Y esto que yo traigo más larga, aunque sí, 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 ya me estoy asando. ¿Y si vamos por un helado? Unos. ¿Helado? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Hola, curiosos. ¿Cómo están? Yo soy Azularenka, ella es Sophie. Hola. Bienvenidos a mi canal. Caos. En este video vamos a ir por unos heladitos. Pero no unos, vamos a ir por muchos helados. O sea, vamos a estar probando diferentes restaurantes de helados y pues, ya sabes, vamos a decir qué tan rico, cuál nos gustó y así. Y cuál les recomendamos. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse. Dar un éxito. Compartir con amigos. Y familiares. Y vamos por helados. Ya estamos en la primera heladería. Y se llama Amorino. Amorino. Y ahí lo que tiene especial los helados es que los hacen en forma de rosa. Vamos. Curiosos, hay macarrones. Yo quiero macarrones. Amo los macarrones. Tienen mucho de que no lo he probado. No lo he probado. El Slime and Duffel. Tienen como una cuchara especial. Sí, es más como plana. Por dios, qué hermoso. Ese es el de Alenca. Yo pedí de raspberry, organic lemon y melón. Y también pedí un macarrón de mango. Me clico. Amo la he probado en medio. Está cool. Es como tipo de capas. Esto es como... La primera capa me parece que es de limón. La siguiente es de melón. Esa no la he probado, pero esta ve rico. Y pues el macarón lo cubre, pero la última es de frambuesa El mío, el primero es de fresa Porque se ve como rojo El segundo es de lima Lima-limón Y el último es de mora El macarón es de pistas Sabe como a una galleta ¡Curioso! ¡Está delicioso! ¡Les recomendamos mucho a venir a Amorino! ¡Sí! Ya está el primer tour al restaurante A la heladería Al primer restaurante De la heladería Y si les recomendamos venir a Amorino ¡Está muy rico! ¡Curiosos! Estamos acá en La heladería Kokosashi Es la heladería japonesa Y es especial porque Los conos ahora son unos pececitos muy bonitos Tienen como forma de pececito Y bueno, pues ve como rosita y es muy bonito Está muy caballito Cuando hay luces leer y así Pues bueno, vamos a ver qué hay, ¿no? ¡Vamos! ¡Curiosos! ¡Miren! Hay de pececitos negros Y hay de pececitos como ya blanquitos Me parece que esta es la máquina Como si fuera un guaple Es lo que hace la forma de los pececitos ¡Curiosos! ¡Curiosos! ¡Hola, por favor! El primero va a ser de Unicomio Y aquí es arroz Y el de tañaki El de tañaki Y aquí es el de ornillo de Popoas Yo venía en el de Popoas ¡Tranme un beso! ¡Mira! ¿Y el de la de 15 días? El mío es de Popoas Una pregunta ¿Qué es el de poder micro? ¿Qué es el de canón activado? ¡Oh! ¿Qué es el de canón activado? ¡Mira, Lucas! Aquí está el de tuyo ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Mira! ¡Muchálo! ¡Curiosos! ¡Miren! ¡Es hermoso! ¡Está gigante! Este es el de canón activado Y en esto Este y también Bombón quemado Está muy rico ¡Mira! Está muy bonito Y es curioso Porque el helado Es de carbón activado Por eso se ve de color negro Pues bueno A probar Es como de unicornio Tiene un cuernito Es de color morado Es de color morado Tiene chispas Tiene chispas Tiene chispas Y como que le pusieron Brissitos Brissitos De color azul y rosa Obvio Y orejitos de color azul Curiosos Estamos acá En la heladería Es helado oscuro ¡Oh! ¡Qué helado! ¡Minterioso! Bueno, vamos Hay varias heladerías especiales Que tienen helados para adultos O sea, tienen como alcohol En esta heladería Solo tienen un helado Para niños Que no contienen Y es el helado Confecho Está muy rico ¿Eh? Curiosos Hay un señor que está en su carrito Y vende helados Así que vamos a comprarle Corran porque se está diciendo Traemos de mandarina con mango Y de limón Paleta ¿Cuál es este? De mandarina con mango Tengo paletas de limón De grosillas Tamarindo Uva Curiosos Yo tengo un helado De limón Bueno, mi paleta De limón Uno de mango y margarina Curiosos Ahora estamos En Secret Donut Sasa Eri La palabra se ve muy cool Se ve de tipo Misterioso Sí, muy misterioso Hay unos como baños Son como tipo baños Pero oye, no vamos a entrar Curiosos, primero entramos Y vimos el menú Y pues pedimos Ajá Lo que pasa es que era toda una habitación No había nadie Solo era una habitación Estaba una pantalla con el menú Al lado había como ¿Cómo le llamarías tú? Había un interfón Y del otro lado había un cajón Y le picábamos al botón del interfón Y sonraba un chico Un chico Como pedíamos Ajá Dejábamos ya el dinero Al lado había un cajón Ajá Dinero Y lo que más se me hizo curioso Es que se cuenta Para darnos la Bueno, nuestras tipo Bebidas Primero pasábamos a una Un cuartito mini Mini Sí, no, muy chiquito Y picábamos un botón Y luego ya pasábamos al bañito Viste es que había espejos, ¿no? Y en uno de esos El chico nos dijo El del final Ajá Entonces Yo estaba a punto de abrirlos Y vi esto Y pues lo saqué Ajá Pero Y lo que pasa es que Lo curioso es que Adentro del espejo No hay nada Solo hay dos Como Compartimentos Dos repisas Ya habíamos abierto Esa rendija, ¿no? Para ver qué había No había nada Entonces Alenca lo abrió Y Apareció esto Entonces Está muy cool Se me hizo muy divertido El lugar Está Ah, pero tenés en cuenta Aquí hay pedazos De dona Y pues está el helado De vainilla Son como Son como Cinco bolas Eso A ver Una Dos Tres Cuatro bolas Este fue el segundo De mis favoritos ¿Y cuál fue el tu primero? Este El 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 De rancho Todos Nuestros productos Son artesanales Y tenemos sabores Por temporada Ahorita Tengo el sabor Nuevo Que es la temporada Que es el helado Sabor cerveza Tray alcohol Igual tenemos Un poquito especiales Por este lado Y tenemos El otro básico Que es sabor chocolate Tengo diferentes Topping Para combinar Como salsita Pues entonces Todo es de temporada ¿No? Sí Siempre tenemos Contemporada ¿No? ¿Esta es Una de chocolate? ¿La huella En tono O en vaso? Cono Cono ¿No? Vaso, vaso Vaso Porque se nos cae ¿Vasos? ¿No piso? Son el indicador Chicas Los que ustedes gusten Ahí está Los pide todo Mira Tengo galletas de mantequilla Normal de corazón Tengo Este ¿Este? ¿Sería algo más chicas? Sí Puedo Puedo No te dan en casa No te dan en casa No te dan ¡Uy! Hola Curiosos Hola Curiosos Curiosos Acá está Nuestro Nuestro Helado De Sweet Monster La verdad Este es muy rico Y tiene muchos toppings Puedes poner los que quieras Está muy rico Tienen el helado De chocolate Y el que es de temporada Nosotros pedimos El de chocolate Y de topping Yo pedí Las palomitas Y palomitas Con fresco Y también Este tipo Líquido rosa Este es el De llamo Carabe Y de arándano Pues Hay que probarlo Sí ¿Te gustó? Sí Me encantó ¿Qué tal el topping? 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 ¿Te gustó? Al parecer ¿Qué tal el topping? Me sucede chocolate Es como cremoso Y las bolitas De repente Me serían como mafalumitas Pero son Suavecitas Curiosos Ya llegamos a ¡Tú es que me está! ¡Woo! Y bueno Acá Es muy especial Este lugar Porque los helados Están hechos De nitrógeno Y nosotros Vemos como Lo preparan Sí Ahí se ven Para las máquinas Y esto Sí Para poder verlo Necesitamos Este helado Y verlo En el código QR Vamos a probar Estos helados Con nitrógeno Líquido Curiosos Miren Ya se van a preparar El helado ¡Wow! Curiosos Miren Está super bonito Es de vainilla Tiene una cuchara Y es Tiene una cuchara Y es Tiene una cuchara Está muy fuerte Se ve muy divertida Como lo hace Como sale el vapor La verdad Todavía me pregunto ¿Cómo lo hicieron? Porque muy rápido De repente Solo lo mezcló Sí Y pues Listo ¿No lo probamos? Sí ¿Me voy a quitar el color? ¡Sí, pero no! Curiosos Este Eso sí fue por una cuchara ¡Ya regresó! Ya es tú Ahora sí Ahora sí A probarlo Está super cremoso Literalmente Está muy rico La verdad Y sí sabe la vainilla Está cremosito Y eso ¿Pero vamos a quitar? A ver Pues ¿Hombros? ¿Por qué no Nos partimos? Pues Los helados Estaban muy ricos Solo que ya Después de unos Ya Se empezó a atascar Uno Después del primero Ya me atasqué Pero en sí Me gustaba mucho Me gustó mucho El de la flor Más que nada Porque era una flor Y tenía varios sabores Sí El de El macarrón El macarrón Eso fue una buena idea ¿Cuál fue tu favorito? Mi favorito fue el segundo Kokoyaki Creo que también Mi favorito fue el de Kokoyaki Sí Es que Es como Japonés En la heladería Y estaba muy cool La idea De que tuvieran Un helado De ¿Cómo se llama? De Cargón activado También el que me gustó Mucho Fue el Sweet Monster Sweet Monster Estaba muy cool Porque tenían Para que pusieras Muchos toppings Ser a los que quieras Hasta acá está el video Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden Darle Un éxito Suscribirse Compartir con sus Amigos Y familiares Y comenten ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Cuál fue su heladería favorita? ¿Y cuál es su sabor de helado favorito? Y si ya han ido a una de esas heladerías ¿Sí? Y bueno Hasta la próxima Espera ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Ahí está, ahí está ¡Nya!